La jornada nacional de lucha en todo el país y en Mar del Plata se va a realizar una marcha aquí, desde la municipalidad hasta la Rambla. Una vez más, las organizaciones generales reclaman todo lo que está ocurriendo en el país. Sí, sí, venimos a plantear al gobierno que necesitamos una agenda seria, ¿no? Porque vemos que las medidas que van tomando son todos parches que no nos llevan a ningún lado y que no resuelven la situación y que no garanticen un piso de dignidad para miles de familias que hoy no tienen para comer. Entonces, así como estuvimos planteando el otro día la cuestión del refuerzo de ingresos, la necesidad de que eso sea abierto y que no tenga las restricciones que tiene y que tenía, bueno, hoy le venimos a plantear al gobierno con esta marcha federal que arrancó hace dos días en la Quiaca y en Ushuaia y que viene recorriendo todo el país para culminar mañana en Buenos Aires, la cuestión del trabajo genuino, ¿no? Nosotros venimos a plantear que queremos trabajo genuino, trabajo digno y un salario acorde a las necesidades de la población, ¿no? Hoy el salario mínimo aviso el inmóvil, ayer hicieron el anuncio de que adelantaban el aumento, que ya estaba estipulado para varias cuotas, pero ese aumento ya hoy con la inflación que hemos tenido en los últimos meses, que es de casi 40%, es necesario que se revea en fin de, bueno, poder acompañar a la inflación, ¿no? Porque el salario mínimo vital y móvil hoy quedó muy desfasado y hay miles de familias, incluso de trabajadores formales, que no cuentan, digamos, con el dinero para llegar a fin de mes. Es muy difícil el hecho de poder ver de antemano qué es lo que va a suceder con la economía, porque sabemos de que a diario los precios se van subiendo, se empiezan a disparar y la realidad es que los mínimos aumentos que van dando al bolsillo, al impacto de los bolsillos de los vecinos y las vecinas es insuficiente, por esta misma razón de que la misma inflación se va comiendo los aumentos de antemano. Bueno, nosotros impulsamos de que se generen políticas acorde a la situación que estamos viviendo y como bien lo mencionaba mi compañero, que no sean solamente parte, sino que se realicen unas políticas para transformar la situación que estamos viviendo, pero de fondo. ¡Gracias!